Dime, dime, sí, 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 está aquí, está aquí, pero solo estamos solo conjunto, ¿vale? Seguida posicion, menandante Prada para Aleksandra Sungatowa Rusya. In second place, the silver medal, Aleksandra Sungatowa Rusya, from Russia. Y la tarpeona artista, truco del mundo, la medalera es para Margarita Ramón Rusya. In second place, the silver medal, Aleksandra Sungatowa Rusya. In second place, the silver medal, Aleksandra Sungatowa Rusya. Y don Jesús Carvallo, presidente de la Real Federación Española de Gimnasia. A continuación se va a proceder a escuchar el himno nacional de Rusia. A continuación se va a proceder a escuchar el himno nacional de Rusia. A continuación se va a proceder a escuchar el himno nacional de Rusia. A continuación se va a proceder a escuchar el himno nacional de Rusia. Enhorabuena a todas las gimnastas y en especial a las medallistas. Congratulations to all the gymnasts and especially the medallists.